Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a su discípulo. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todos los que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quiere mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan la filacteria y la franja del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y en los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Que el Dios de la vida, que el Dios del amor te bendiga en este día especial. Gracias por estar con nosotros de nuevo y poder compartir este mensaje maravilloso de parte del Señor. Seguimos leyendo el Evangelio de San Mateo y qué hermosa reflexión nos trae el Señor en este día especial. Y que lo que el Señor en cierta manera nos está pidiendo a través de su palabra es en la continuación del Evangelio que hemos escuchado este día es sencillamente seguirlo a él. No tiene que haber otro modelo. Nuestro modelo a seguir debe ser Jesús, no el modelo de los demás. Y por eso hoy le dice a sus discípulos, mira, esta gente hace esto. Dicen esto, pero hacen esto. En cambio, ustedes no hagan así. Hagan lo que digan, pero no lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Eso se llama también doble vida o doble personalidad. ¿Cuántas personas hoy nos encontramos en el camino? Y a veces uno escucha, uy, pero usted no era así. Bueno, yo lo había conocido de esta manera, bueno, sencillamente porque dicen una cosa y hacen otra. Yo creo que hoy en día nos encontramos con muchas personas así. Decimos una cosa y hacemos otra. Ahora la pregunta es, ¿eso le agrada a Dios? Que llevemos de esa manera. ¿Y cuántas veces en nuestra familia, en nuestra iglesia, pues pasa eso? ¿Cuántos predicadores a veces nos puede pasar eso también? Predicamos una cosa y hacemos otra. Y esto es lo que el Señor en cierta manera quiere corregirnos hoy a todos. Sencillamente que lo que prediquemos con nuestros labios también lo podamos hacer con nuestras obras. Hoy nos está enseñando esto y que no busquemos tanto el privilegio. Y hasta nos pone un ejemplo claro. Y eso es verdad. Yo recuerdo una vez pasó esto en una reunión. Alguien así de esos, tú sabes, orgulloso, prepotente y que le gusta llamar la atención y todo lo demás, se sentó en un puesto de adelante que no era el de él. Y cuando llegó realmente el que debe ocupar eso, pues con vergüenza le tuvo que levantarse y sentarse en otro lado que quizás no le gustaba. Pues a eso le pasa mucho a muchas personas hoy en día. Y a nivel espiritual también pasa lo mismo. Es mejor quedarnos atrás y que después nos llamen. Así como dice el Señor, aquel pasaje del Evangelio también del publicano y del pecador en el templo. Aquel se quedó atrás y desde atrás Dios también pudo haber tocado su corazón. Entonces no nos busquemos tanto para que nos vea la gente. Sencillamente es mejor que te quedes por allá, que alguien te diga amigo pasa por acá y así uno se siente más honrado. Corazón, decía el Señor, quien se humilla, será enaltecido y quien se enaltece será humillado. Por eso no hay cosa más hermosa también que le agrade a Dios lo que es la humildad y la sencilla. Entonces nada de vanagloria, nada de orgullo, nada de querer ser más que los demás sino sencillamente seamos así, seres humanos creados por Dios con un inmenso amor de Dios y lo demás pues viene sencillamente por añadidura. Por eso le vamos a decir a Dios en este día que nos enseñe a ser humildes, que nos enseñe a ser sencillos. Vamos a pedirle al Señor que saque de nosotros todo orgullo, aquello que de verdad no nos deja tranquilos, no nos deja ser felices. Que seamos hombres y mujeres de Dios, que no busquemos privilegios para que no vea la gente, sino porque esa es nuestra manera de ser. Por eso que las bendiciones del cielo siempre te acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.